por contra la alta sociedad partido hoy se juega hoy se juega ya vamos a ver hoy se juega estamos aquí hoy en busca ley y arrancamos guti por parte de la alta sociedad y tenemos a andrew andrew por parte de xd brasileño el equipo creo que me parece que gringo norteamericano vamos a ver ahí va por la derecha la valquiria con toda la princesita que defiende vamos a ver por la izquierda vemos el cañón correas que va cruzando el puente vamos a ver la valquina ya viene los ropa muros aparece la torre tesla bien allá el barril de duende que cae tronco para defender no pasa nada y la acción la ventana quita la ventana así no hay tropas en el cuadro estamos tranquilos estamos tranquilos vamos a ver poco a poco poco a poco nos estamos acercando se cumple el primer minuto y 57 para el doble elixir los equipos en bueno y por lugares empiezan a controlar respirar ponen el terremoto por izquierda aparece el cañón con ruedas andrew contra guti andrew nivel 1 dice tendrá otra cuenta la bandida que azota la torre derecha por la izquierda viene la princesita vamos a ver bien el barril que cae va la lanza fuego bolazo de nieve el cañón que se queda corto para pegar a la torre la lanza fuego que se lo va a terminar se salva bien el monta puerco por parte de útil al 12 allá va el cazador pega uno bolazo de nieve va el lanza fuego vamos a ver tira uno aparecen los larry terremoto 1129 la torre izquierda de andrew nivel 1 vamos a ver guti por la izquierda tiene la torre en 1817 y la derecha en 1457 se cae la torre 60 segundos viene por la izquierda la lanza fuego aparece el cañón con ruedas torre tesla viene la bandida si no pone nada y salen los larry ahí la trae suerte porque si no se iba directo a la torre va el tronco que se queda corto no logra solo defiende los duendes pero no logró tocar a la princesita balanza fuego avanza andrew viene lo rompe muro vamos a ver ya la otra vez viene el barril 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 el tronco que no sale la bola de nieve si pega un duende tronco por la izquierda acaba con la presita sea la bandida que se acerca la torre o lazo de nieve viene los larry vamos a ver lanza vamos a ver 18 segundos para el doble elixir tira la lanza fuego golpea la torre seguimos tres segundos digo para la muerte súbita para la valquiria por la izquierda bien está bien el rompe muro bolazo de nieve un duende intacto buenardo y tuvo que soltar el tronco de todas maneras uy guti en problemas en problemas guti ventaja de elixir para andrew en la recta final del equipo digo en el partido muerta súbita volaciones repite barril tronco ahora si no utiliza la bola de nieve se va por la segura la presita que no logra sobrevivir a la valquiria arranca vamos a ver terremoto bolazo de nieve toda punta que se le va a ver guti para la alta sociedad que arrancamos el partido de la betis por viene la princesita allá con todo viene la valquiria aparece por la izquierda el cazador va al barril mil veintitrés aparece la torre te es la bala valquiria viene la bandida sota oye le quiere desaparece la torre allá van los rompemuros no logra conectar a la torre viene por la izquierda mil ocho y siete mil veintitrés seis siete cinco barril tronco barre con todo se quedaba el montapuerco a la izquierda directamente aparece el cañón con rueda viene la lanza fuego para montapuerco no logra conectar y la planza fuego que activa la torre el rey se le pasa en chile los tacos oye con todo vamos a ver viene la bandida va al barril por la izquierda bolazo de nieve va el cañón vamos a ver va el tronco falta poco para que gane guti viendo los rompemuros vamos a ver o terremoto terremoto el tronco que sale a limpiar el cañón que se queda todavía o doble cañón puede ser buena para andrew aparece la valquiria aparece la bandida más la lanza fuego puede terminar hacer el trabajo bolazo de nieve no logra conectar a la torre larry para distraer viernes y se lleva la lanza fuego con toda la bandida la torre tronco lo rompe muro boom boom andrew para aquí estamos aquí super las señas contra eres su presencia contra eres hay partido el tronco por la derecha que conecta a la torre vemos la jaula del forzudo va a aparecer suerte en breve vale espíritu eléctrico vanos larry sacude la ola el forzudo la torre tesla ya le da uy casi casi le sale a eres por parte de esquidel la super lasaña por parte de alta sociedad allá los duendes el tronco que golpea hasta la torre muy linda esa torre me gusta esa torre afrocirco que tiene ares allá cohetazo de tres puntos y golpea sigue la acción sigue la acción vamos a ver hay una calma hay una calma nos cargamos elixir ventaja elixir para ares jugador de xd tenemos a super lasaña jugador de high society aparece la princesita cazador por la derecha no hablarán el mismo idioma pero en class royal se habla con cartas con tumbando torre valvary que cae frontal la torre paquete real visto y desaparecido los duendes allá va el espíritu vamos a ver ahí viene la valquiria golpea la torre gira la valquiria a la princesita pega de lejos el pescador que cae ahora defiende uy el cazador se la va a llevar un guanchot 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 y adiós la guanchot yo vamos a ver bien el tronco no logra pegar el cazador le pega la torre 2117 y seguimos barril azota a la izquierda golpea a la torre espíritu aparece la princesita va el pescador va el pescador vamos a ver espíritu eléctrico lo distrae hoy se la llevó la torre lo baja ventaja para super lasaña la torre derecha de ares en 1895 y seguimos bien en los puercos reales uno por carne allá va el barril o estrella la torre con todo paquete real vamos a ver bien está aparecen los larry viene el pescador por la derecha sigue la acción y la valquiria con todo va alcanzado alcanzado alcanzador el tronco que defiende a la torre vamos a ver 1526 vamos a ver y en la valquiria que gira repite princesa viene por la izquierda viendo los puercos va el barril allá que lo va a estrellar con todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver super lasaña contra ares bueno en los intercambios estamos a 16 segundos de la muerte ubica la torre la muerte súbita la torre derecha de ares en 932 sigue la acción sigue la acción pega el cazador la guanchotea viene la presita por la derecha va a la valquiria va el barril golpea la torre paquete real va el pescador muerte súbita gente muerte súbita va el tronco golpea la torre vienen los puercos reales vamos a ver cohetazo a la desesperada super lasaña por ahí más tropas llega el pescador llegan los puercos no sobrevivieron dos la torre hace agua pero buena defensa está por suerte estaba enteresita no le dio chance ares para bajarla allá viene la princesita va el pescador gira la valquiria con todo viene a los puercos reales por la izquierda del cohetazo de 3 puntos que ahora vive siempre sobrevive un puerco la primera se los lleva a todos esta vez no pudo va por la derecha van los duendes golpeando la torre va el barril golpea vamos a ver va el cazador paquete real ochocientos 60 la torre derecha de ares parece que se va a empatar parece que se va a empatar el primer set y la valquiria viene con todo preparando el cuete super lasaña vamos a ver terremoto ofensivo golpea la torre 1032 van los puercos por la izquierda va la valquiria con todo vamos a ver va el barril repite barril paquete real vamos a ver va la princesita gira el pescador vienen los puercos por la derecha cohetazo con terremoto ofensivo el pescador que no le da el enganchatorre golpea 635 oye ares toma control de la batalla roba el mandado allá va el barril los duendes paquete real ahí te la controlaba el tronco golpea 788 pero ya tomar el control de la partida van los puercos vamos a ver va el terremoto el cohete de tres puntos ahora la torre ya no es ofensivo 418 ahora o nunca para super lasaña si no logra se viene el paquete cayendo 3446 viene la respuesta por parte de ares vamos a ver ya no debe haber cohete hay terremoto si vamos a ver la torre que cae la prisa por la izquierda pero ahí está torre tan teresita llegan los puercos 190 vamos a ver 90 puntos vamos a ver el pescador va a tirar el cohete se lo quiere llevar a tres puntos vamos a ver no le va a victoria para super lasaña en pata rápidamente pasamos a las utilidades rush contra josé a josé a jugar de la alta sociedad rush por parte de xd en la bandida por la derecha con todo va el pescador la engancha viene la máquina voladora vamos a ver mago eléctrico bolazo de nieve ahí lo tira uy la torre le pega adiós a la máquina voladora buena 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 por partes o sea utiliza la bola de nieve para que la máquina voladora cruce y está el tiro de la torre sigue la acción aparece nos ponemos chocero nos ponemos chocero allá va el xd le pasa por encima al duende viene allá el duende le da acá el duende cazador por la derecha aparece la bandida vamos a ver va el pescador la máquina voladora el cazador oye casi le pega también a la máquina va por la derecha el duende viene el fantasma real sigue la acción vamos a ver cae el mago eléctrico va por la derecha el mago digo el fantasma real llega a la torre el pescador a la choza los tres duendes para rematarlo mientras tanto el cae fantasma le da la torre llegan tres donde mega caballero plancha ya se lleva a los tres oye oye se van a cruzar en el aire el duelo de titanes se van a cruzar en el aire vamos a ver no pasa nada como que uno se pone invisible los dos y se pasan uno al lado del otro pero no importa aquí seguimos vamos a ver allá los duendes con lanza va por la derecha seguimos 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 vamos a ver mega caballero aparece la bandida ya con todo mago eléctrico vamos a ver aparece la máquina voladora cruza shred cae el mago eléctrico va el pescador aparece el fantasma real cae el pescador va por la derecha con todo fantasma real máquina voladora va el bárbaro con todo vemos al cazador mega caballero va el cazador con todo ahí está el mega caballero con todo y real le pone ayer ventaja para rush parece que se lo lleva a xd pero se lo lleva por la mínima se lo va a llevar por la mínima porque la torre 7.819 estamos a casi 30 segundos el doble elixir y seguimos 30 segundos bolazo de nieve el mago eléctrico se lo lleva el pescador con todo rush para terminar el trabajo pega la máquina ahora va la bandida con todo vamos a ver el fuego a la torre buena para rush y parece que la primera rayita se la va a anotar xd para ponerse 1 a 0 en el global 2 a 1 se lleva en el primer ser 3 contra 3 al mejor de uno y se viene el cost vamos a ver va el tronco por allá conecta la torre y seguimos allá le pone el terreboto viene la bandida la torre que ahora 2360 aparece el leñador parece el caballero el espíritu parece para que se escapa la monta carnero la torre tela de emergencia a usar en caso de emergencia retienen a la monta carnero que cae seguimos gente si estás por ahí no sigas ganar dale clic dale clic te esperamos transmitimos de 14 días la semana aparece por la derecha arriba el puerco acelera la torre va el dragón infernal con todo 2096 viene el leñador viene la lanza fuego aparece ya va la bandida viene el espíritu andrew por parte de xd que se lo quieren llevar aquí tira la lanza fuego cae el dragón con todo se desperdicia la furia se desperdicia la furia del leñador de andrew pero viene la respuesta de guti tiene que la alta suya se lo ajuste la la ubica se activa la torre por poquito va el monta puerco acelera viene la monta carnero golpea la lanza fuego se escapa el monta puerco barrete no logra conectar la torre se quedó corto la monta carnero sí con todo y los jugadores de xd con todo oye ventaja para guti la alta sociedad pero los luchadores jugadores y los jugadores de xd con todo oye el arquero mágico por la izquierda le pega el caballero vamos a ver le da la torre va la lanza fuego 60 segundos y sigue la acción doble elixir sigue guti sigue guti viene dispuesto a darle el segundo set arrancamos el conde 3 quiere decirlo si no lo puede se lo pierde y se lo lleva aquí de la victoria en este segundo set vamos a ver como la alta sociedad remonta va el arquero mágico va el leñador va la bandida sota vamos a ver paquete rap repite la monta carnero vamos al arquero mágico golpea la torre va el dragón 30 segundos va el troncazo va la bandida viene el arquero mágico va la lanza fuego por la izquierda donde que golpea vamos a ver paquete real va el leñador ahora se activa la torre el rey mala viene la remontada parece que andrew viene remontando la tiene tres torres defendiendo va a defender allá pega una sola va el recluta reaparece el dragón para la bandida sota el bárbaro sigue la acción muerte subida gente va la bandida va el troncazo bien la monta carnero por la izquierda vamos a ver acelera 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 golpea la torre viene el puerco por la izquierda a la derecha con todo guti quiere acabarlo a 44 segundos el triple elixir con todo terremoto la torre 6 9 6 vamos a ver vienen los dragones vienen los dragones viene la lanza fuego aparece el arquero mágico que golpuy se quedó corte pegarle a la torre la lanza fuego se lleva la crema de dos paquetes real ventaja para guti va a empezar con el pie de verdad va a empezar con el pie derecho la alta sociedad va el leñador tronco vamos a ver viene la respuesta de andrew la torre te la para distraer la bandida sota el espíritu la furia vamos a ver hoy el agua la bota carnero la otra torre que cuántas torres tiene guti y logró salir del problema aparece el dragón el motapuerco valeñador cae la torre 302 ya es cuestión de tiempo triple xil parece que se lo va a llevar guti un tronco más a la torre 230 vamos a ver toda la carne el asador por parte de andrew paquete real la furia del leñador repite leñador ahora o nunca para andrew no hay mañana controlado no pasa nada vamos a ver el montapuerco el tronco guti no lo defendió pero torre para él y comienza la alta sociedad aceptar es y seguimos el segundo duelo del coq de tres la alta sociedad contra el que 10 x de y sport habla el forzudo por parte de guti jugador de la alta sociedad ares por parte de xd aparece el bowler lo vemos lentamente pescador oye acelera y para que se apure cruce rápido vamos a ver viene shred aparece el leñador vamos a ver se lo lleva a shred izquierda derecha aparece el mago eléctrico acá solito vamos a ver el pescador se lo trae le pega todo el mundo le va a dar a la torre me parece el bowler si logra disparar ahí golpea la torre viene el mega caballero aparece el barril bárbaro con todo va a plancha el sapito regresa aparece el dragón eléctrico ahí lo van a dar entre los dos entre la torre serían tres vamos a verlo en el aire golpea la torre se sale con la suya 2042 el azote guti con todo para la alta sociedad manteniendo vivo al equipo que perdió 2 a 1 el primer set y el acción vamos a ver el cazador el dragón que no logra avanzar ventaja para guti será que guti quiere barrer vamos a ver si le sale la jugada vamos a ver si la acción aparece por la derecha el bowler vamos a ver va el pescador va el pescador viene el leñador se lo lleva ya aparece el mago eléctrico con todo gente allá va el bowler le pega el pescador vamos a ver mago eléctrico mea caballero para defender sigue la acción barril bárbaro aparece el dragón con todo gente vamos a ver claro que se escapa va el planchazo si se apura lo hace sin no no pudo despegar esta vez pone veneno guti globo por la izquierda para bajar esa torre le ponen el cazador vamos a ver cada cazador va por la derecha el pescador con todo engancha a la torre a sota vamos a ver va el bowler va el bowler va el bowler habla el forzudo vamos a ver viene por la derecha el dragón viene el mago eléctrico con todo gente el bowler que le va a dar la torre 30 segundos mea caballero allá va el barril bárbaro cae el bowler va por la derecha globos lo quiere acabar ares vamos a ver esta respuesta de guti por la izquierda el globo saca se acerca peligrosamente el cazador la congelación que no le esperamos el globo que conecta el mago eléctrico que aparece justo a tiempo mientras el planchazo por la izquierda pero en un abrir y cerrar o ares toma control de la partida lo sorprende con esa congelación barril bárbaro el cementerio también trata de sorprender guti por la izquierda pero si tiene la torre derecha comprometida saca ventaja 672 esa torre 471 ahora es le da la vuelta una sola jugada empezando la muerte súbita 45 segundos 45 segundos sigue la acción sigue la acción si la acción aquí en la beta y sport vamos a ver allá va el veneno bien el leñador globo otra vez viene a responder sabemos que tiene la congelación pero ahorita furia la congelación las olas por sudo vamos a ver el globo si el mago eléctrico el cazador justo a tiempo se desaba la torre doble parece que se lo lleva guti por la izquierda la torre vamos por la derecha torre para guti todos a cerrar la alta se hace ponen control aquí estamos gente aquí estamos que tenemos que tenemos otro partido más bien de la bandida por la izquierda nos encontramos con el mega esbirro aparece el mago eléctrico va a la bandida va el espíritu vaya le pega con todo aparece el mago eléctrico bien aparece el pescador con todo engancha y jala le pega a la torre bien el fantasma real aparece el mago eléctrico con todo gente y hoy aparece el super peca con todo por la izquierda troncazo a la torre vamos a ver viene el pk por la izquierda va arrancando gente vamos a ver aparece el mebro aparece bien allá el ariete batalla si se me escapaba el nombre viene el ariete de la bandida sota el pescador ariete correo hasta la torre 2094 con todo el pk y siguen las utilidades viene el mago eléctrico que cae cruza bien el fantasma real con todo sale a tiempo salva la torre pintaba más para gusti que cae aparece el ganador así viene guti la torre izquierda la tabla tiene en 2094 no sale el pk golpea uno oye ras le faltaba el lichera ras prefirió venir con todo el pk la torre 1264 se la dejó bien decoradita es ligante no va a volver aparece el arquero más que golpea de lejos bolazo de fuego el pk que se queda un rato no va a llegar lo defiende bien guti lo defiende bien va cruzando el mega de birro ras en lo que es en lo que es un poco raja vamos a ver va por la derecha el pescador viene la bandida viene el mago eléctrico viene los bárbaros de élite la bandida con todo mago eléctrico aparece el pk poner orden aparece pk poner orden el tronco la torre allá va el mega de birro viene el arieta batalla el espíritu a la arieta acelera arieta acelera o 30 segundos barro de élite viene toda la defensa por parte útil le tiene que defender bien 22 segundos para la muerte súbita ahora sí al ligante noble toda la carne al lanzador valigante barro de élite todo lo que tira se lo va a llevar guti y va a ser set para la alta sociedad se empata el partido a uno ya ya cuestión de tiempo ahora pasamos al segundo seco un 3 contra 3 bueno tenía que pedir sasori por la alta sociedad pero pero bueno pedió pues o sea de xd a no está bien o sea de alta sociedad sasori xd 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 pecador son de xd va el bowler se encuentra nada con un pescador de camino el pescador que se va el bowler recuerdo con el bowler llegó a clash a clan el ejército de bowler con todo bolazo de nieve hay a gira el dragón vamos a ver viene el shred por la izquierda cruza el puente vamos a ver directo a torre cae 2.034 2.035 pero primero sea para la sociedad el dragón que no logra conectar a la torre 2.035 tiene la torre derecha y que la acción aparece el mega caballero viene por la izquierda el leñador leñador globo leñador globo vamos a ver con toda la torre izquierda oye ya la torre izquierda de sasori torre a ver torre para josea toda la carne lanzador con ese mega caballero no alcanzó para defender barril bárbaro acaba con él te vuelve loco puede haber intercambio de torres y se ha tornado ya lo defiende bien o sea ventaja para él la torre derecha su torre derecha en mil bueno sigue pegando el pescador en 1075 la torre izquierda de sasori no existe un leñador globo y se fue adiós mientras tanto pasamos al doble elixir que empieza en 7 segundos vamos a ver tiene que defender o sea tiene que aguantar un minuto más sin perder la torre derecha va el cazador viene el dragón eléctrico dragón infernal cazar se va a dar gusto un borrador un veneno ofensivo parte de sasori corriven los dragones repite bowler que va cruzando mega caballero en las profundidades vamos a ver viene Shred el bowler para defender ahora sí vamos a ver recordemos que tiene el cementerio sasori va el leñador va el bárbaro viene el dragón infernal me ha caído con todo viene el mago eléctrico digo el dragón eléctrico bola de nieve ahí que es una bola de nieve ahora sí viene el cementerio por tiene el leñador y la torre para defender ahora que lo defiende lo defiende bien pero mire lo quiere cruzando el puente se le entiende el rancho a José Aternolle Bernardo va el leñador por la izquierda va el bárbaro se lo lleva el veneno no le alcanza el tiempo pega primero José Aternolle para la alta sociedad en el siguiente duelo tiene que ganar uno más y se lleva la victoria en el día de hoy ya estamos aquí vamos a ver va el espíritu por la derecha golpea la torre oye ese zap ese zap ya como un fail me parece que fue un fail ese zap aparece no es el birro por la izquierda el globo de xd avanza lentamente duende gigante por parte de super lasaña globo que se escapa ahora necesita el sac para ralentizarlo todo golpea la torre madrugazo para esta ñara va por las dos líneas van los bárbaro élite creo que no tiene para defender aparece el bombardero el oye se fue por la izquierda el bárbaro de élite tornado hacia agua la torre derecha de xd chispita chispita oye pero el el peca tiene armadura de armadura ese conductor de electricidad adiós regresamos vamos a ver aparece el mago eléctrico el nemesis de chispita ya no va a disparar ya no va a disparar lo que sí es cierto que la torre derecha de xd letras 1357 y la calle también 1537 son los mismos los mismos números pero en diferente orden oye y en el globo americano mago eléctrico algo más ahora necesita el sap ese muchacho no gozaba por la izquierda el mago eléctrico que cruza y en el bombardero que cae el mago eléctrico va el chipita por la derecha duende gigante no lo suena todavía pon el peca duende gigante uy por duende gigante debería tanquear vamos a ver viene para la izquierda el príncipe vienen los esbirros golpea va el espíritu mago eléctrico si no lo estunea no va a disparar la chispita dios super lasaña no pudo oye chispita pega uy cae 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 repite peca por la izquierda el mago eléctrico que conecta a la derecha bueno por la derecha la torre de la derecha de xd en 1175 20 corre el tiempo para el doble digo para la muerte súbita va chispita golpea va el peca duende gigante uff aguanta el espadazo aparece el mago eléctrico en breve oye ese cementerio pero el duende gigante avanza como si nada acuchilla la torre acá el príncipe oscuro detenido por el mago eléctrico vamos a ver va por la izquierda con todo bueno oye oye vamos a ver furia furia el espíritu el peca que va a entrar en acción uy buena defensa por parte de xd buena defensa buena defensa creo que será todo era todo o nada para la hazaña en esa mago eléctrico el duende gigante que lleva a pasear oye tornado sorpresa ven para acá el duende gigante avanza lentamente el peca va los baronelites pegan con todo vamos a ver repite chispita repite chispita repite chispita vamos a ver uy pega el globo peligroso oye ese cementerio se lo vaya xd quiere llevárselo vamos a ver flecha se queda sin defensa oye chispita defendiendo un cementerio oye que es eso desde 130 es cuestión de tiempo minuto final triple elixir vamos a ver el peca con todo barro delite va el príncipe oscuro vamos a ver el bowler le digo el lanza el bombardero allá los barreres que no van a poder arrancar bien el bowler repite chispita creo que es cuestión de tiempo para que se lo lleve xd viene el globo 42 segundos y si gana xd se va a empatar el tercer sec y vendrá el definitivo para ganar el partido torre para xd y se empata el tercer sec a uno ahí viene el definitivo en breve el definitivo va los duendes allá con todo va el pescador limpia la línea la torre a salvo va el pescador a Messi la engancha la defiende Guti con el caballero el espíritu allá un abrazo tierno pero hace daño cruza el caballero troncazo a la torre vamos a ver mago eléctrico viene el cañón con ruedas bueno cae el mago el cañón la torre bueno la torre derecha de Guti ya fue golpeada la torre derecha del pescador también así que ya se pegaron los dos el cañón con ruedas que lo van a flatear pero tienen que bajarlo rápidamente si no creo que tiene rango a la torre viene el megavirro va el cazador bolazo de fuego cae el megavirro va por la izquierda el pescador viendo los duendes con lanza viendo los duendes con lanza ya le dan a la torre vamos a ver buenardo va el tronco por la derecha va el caballero mago eléctrico del camino sigue la acción venenito venenito se nos acaba el partido 2.174 mega esbirro ca el caballero con todo 2.082 viene el gigante noble por parte del pescador cruza el gigante noble vamos a ver Guti tiene que defenderlo pone el mortero rápidamente el mortero ahí aparece oye ese cazador pega por la espalda oye oye que eso volazo de nieve y cae el gigante noble y el mega esbirro sobrevive va se distrae por las torres se lo van a bajar uuuu sudaba Guti pinta para más vamos a ver tronco a la izquierda gol para la torre van los duendes con lanza van los duendes con lanza allá va el pescador va el pescador va el caballero doble elixir lo defiende bien va el cementerio por la izquierda vamos a ver allá la torre 1900 mago eléctrico cañón con ruedas bolazo de nieve el caballero que golpea la torre 1600 uy remonta Guti Guti vamos a ver aparece el mortero para defender el tronco allá no pone no hay espacio para poner por un caballero y el cazador a la vez el gigante noble cae cae el cazador la torre izquierda pero ya sus tropas vienen bien bien uy el pescador la torre bolazo de nieve pero aparecen los barras de elite con el espíritu bolazo de fuego a nadie solo la torre no le funciona le prediga pescador caballero y caballo con ruedas Guti defendió bien viene la respuesta viene la respuesta tira allá el cementerio el pescador para defender el tronco por la izquierda bolazo de nieve mago eléctrico la torre que cae a la izquierda Guti a punto de llevarse la victoria vamos a ver megavirro cañón con ruedas gigante noble cruza el gigante noble aparece cae la torre aparece el caballo vamos a ver duende con lanza duende con lanza cae el mago eléctrico que cae también va por la izquierda viene megavirro aparece allá vamos a ver el troncaso vaya al cementerio vamos a ver sigue la acción bolazo de nieve 3-9-8-2-6-4 y... se acabó se... victoria y... partida y todo se acabó se acabó se acabó 2-1 gana la alta sociedad 2-1 aquí 3-2 y no 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 no